Buenos días, tardes o noches, no se acordaste viendo este video pero lo que si se es que estas aquí El dia de hoy les traigo algo que capaz si ya lo he hecho antes pero no de la manera en la que lo voy a hacer ahora Y es que traigo una review y analisis del capitulo 1101 del manga de One Piece Bueno capaz si es mas analisis que review, casi no es review, es analisis Pero pues el punto es que esta vez es diferente porque he traido a un invitado He llamado a uno de los youtubers con los que mejor me llevo, por no decir con el que mejor me llevo Para que lo analizáramos juntos Y bueno en un punto se salio un poco de control y empezamos a salirnos pero Todo en su mayoria es basado en el capitulo del manga O bueno los temas parten del capitulo del manga Es muy necesario para mi aclararles que esto es una especie de resubido de un directo que hicimos en la plataforma morada Por lo que casi todo lo que veran aquí es espontaneo Salvo por algunos recortes que si que tuve que hacerlos para que el video no fuese tan largo Antes de comenzar lo de siempre, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones Para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video Y lo otro es que me sigas en mis otras redes que son la plataforma morada Que es de donde viene principalmente este video Y también mi server de discord Ambos links junto con el de mi instagram también te lo dejaré en la descripción de este video Ah y algo que también pondré en la descripción de este video Es el enlace al canal de youtube del rock para que vayas a seguirlo Ahora si sin darle mas vueltas comencemos Lo que quieres pelear, la razón por la que quieres conflicto Es Única y exclusiva, es del capítulo o no es del capítulo Eh tu vas a ver, tu lo vas a ver Tranquilo, tu lo vas a ver Tu lo vas a ver A ver, es que no sé si vas a pelear Porque como ha pasado tanto tiempo Quizás ya me comprendes y cambiaste de opinión Déjame adivinar Déjame adivinar Ajá ¿Quieres pelear por la fruta de Bonnie? No por la fruta de Bonnie Sino por las frutas Vale Ajá Me parece Voy a lanzarte la pregunta porque al fin y al cabo pues ¿Prefieres hablar de lo que quieres pelear? ¿Quieres pelear primero o quieres que vayamos hablando del capítulo punto por punto? Porque considero que en este capítulo hay cosas bastante interesantes que comentar Vale, vale, hablamos punto por punto Como tú quieras Bueno, yo soy el invitado aquí así que tú eres que abres En teoría Vale ¿Qué opinas o qué percepción tienes del señor Monkey D. Dragon Después de ver este capítulo del manga? A ver, es que mira lo que a mí me pasó con Dragon Yo me cagué en Dragon en un capítulo Pero yo nunca me he cagado en Dragon como padre ¿Ah, no? No, como padre no Yo he dicho que es un mal padre Pero tipo, enfurecerme así Tipo, que Dragon es el peor papá del mundo Ni nada de eso Porque, a ver Principalmente porque a Luffy no le afecta que Dragon no lo vea El dragón de Luffy dice Ah, es mi papá No me ve que se va Que se vaya la Y así funciona Ahora Yo siento que este capítulo No fue una justificación Para Dragon como padre Sino que es lógico Si la gente ve a Dragon Visitando Hola Rafa Si la gente ve a Dragon Visitando a Luffy Hermano Probablemente la Marina iba a mandar A que le quiten la vida A todo el mundo en la villa A todos A todos Entonces yo entiendo que Dragon lo hizo bien Para mí está bien Se ganó mi respeto Con lo poquito que vi Se ganó mi respeto Porque al final A mí lo que me transmite Lo que pasó con Dragon En este último capítulo Es que no es un padre ausente Que le vale 3 hectáreas a su hijo Sino que el tipo se preocupa Por verlo crecer Se preocupa por su bienestar Por ver cómo está Pero al mismo tiempo Es consciente del peligro Al que expone Al que lo expone Tanto a él Como al resto de la villa Si se va a ir a visitarlo Y si se va a ir a pasar tiempo con él Exacto Si te fijas Es algo parecido A lo que pasó con Kuma Y Y ¿Cómo se llama? Y Ginny No con Ginny Que Kuma la amaba Pero no quería tener Una relación con él Con ella Para que no La vayan a buscar Y le hagan daño Al final Yo lo que siento Sí la verdad Y lo peor es que Ni siquiera se la cuento Pero bueno Kuma No pudo Pero Dragon Se ganó mi respeto La verdad Se ganó mi respeto Luego de eso Se lo ganó O sea es que Es algo que Podía ser obvio Para muchas personas Porque yo siempre lo pensé Cabrón Luffy podría ser Un punto débil Enorme para Dragon Pero siento que lo hayan puesto De esta manera De que Porque claro Tú puedes decir No es que Dragon Es un HP Porque no se preocupa Aquí nos mostraron Que se preocupa Nos mostraron Que estaba pendiente Nos mostraron Que estaba Porque claro Es normal abandonar A tu hijo Cuando eres latino No mentira Es normal Que lo hayas abandonado Que se lo hayas dejado A Garb Que es una persona Confiable Para dejarle a tu hijo Ah lo de latino Es porque Luffy es brasileño Sabes Pero ajá Y Dragon Al parecer es peruano Bien Pero el punto Es que De verdad A ver Un paréntesis Dragon es latino Como sea Si es Fidel Es latino Y si es Tupac Amaro Es latino Si es Che Guevara Es latino Como sea Es latino Y ladrón Bien Como te seguía diciendo O sea La perspectiva Que yo tenía Con Dragon Y hablo por mí A ver Si hay más gente En el fandom Que piensa de esta manera Pues Déjenlo en los comentarios Sabes Que para eso están Pero yo siempre La postura Que yo tenía Con Dragon Era El tipo Sabía que Lo que él estaba haciendo Era peligroso Si se llevaba a Luffy Iba a ponerlo En peligro Mejor dejarlo Con el abuelo Que pues Es un marín Es un tipo responsable De bien Y todo eso A ver A ver Marín Responsable De bien No confío Mucho Eh Eh La verdad Yo Amo a Garp Todo el mundo Lo sabe Pero Un policía Que se queda callado Ante la injusticia Del mundo No me da mucha confianza Yo lo dije Y lo mantengo El mejor marín Que ha habido En la historia De la marina Se llama Monkey D. Dragon El mejor marín Es el marín Que se va de la marina Para mí Ese es el mejor marín Kobe lo va a hacer A futuro Porque la va a cambiar Pero para mí Dragon El mejor marina Hasta ahora ¿Tú crees que es dragón? Sí Por suerte Que Garp No crió Tanto a Luffy Como lo hizo Dadan Luffy Fuese un delincuente Como lo son Los marines ¿Te imaginas a Luffy Del lado de la marina? Hoy en día Se acaba La era pirata Cabrón Pero bien Se acaba Lo que te estaba diciendo Respecto a Dragon Yo tenía la teoría De que Vale Está bien Llevarte a tu hijo Es peligroso Porque las razones Que no Las razones son obvias Pero que había estado ausente No sé si me explico Que no le prestaba atención Y que simplemente No estaba Pero en este capítulo Nos demostraron Todo lo contrario En referente a Dragon Y oye Para mí Eso es un punto Que Si ya el personaje A mi parecer Es bueno Y es El líder De la que para mí Es la mejor organización De todo One Piece Que es la Armada Revolucionaria Oye Queo Un plus más De ser buen padre Entre comillas No le viene mal O sea No La verdad Y es que ¿Cómo te explico? Ya se cae El chiringuito Que la gente Tenía con Dragon De que era Una basura Y todo eso Ya se cayó Totalmente Y fue de una forma Lógica Fue de una forma A ver Un poco repetitivo Porque lo vimos Con Con Kuma Y Ginny Pero todo el sentido Del mundo tiene Pero a ver Es que A ver Una cosa Es no empotrar Contra la lavadora A una mujer Y otra cosa No A ver Es no cuidar A tu hijo O sea No es lo mismo A ver Es que No 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 A lo que me O sea No El punto No era empotrarla El punto Era no tener Una relación Con ella Para que no sepan Bueno Porque a ver Tú puedes tener Una relación Sin empotrar ¿No? Ajá A ver Pero es que Al final Al final Lo que le pasó A A la mamá De Dragon Fue por A la mamá De Dragon Digo yo A la mamá De Kuma Fue por parir A Kuma En gran medida Porque a ver Sí literal Me estás diciendo A mí en serio Que Kuma Vive con Gini Que están ahí Todo el tiempo juntos Y todo eso Y la gente No se va a dar cuenta Que O sea fácil Pasaban como pareja No sé si me explico A ver El problema Es que yo entiendo Que le quitarían La vida A Gini Sea como sea Mira Este En cuanto a lo de Bonnie y Gini En lo de Gini Y Kuma A mí se me hace Que el gobierno Se atrevía A quitarle la vida A Gini Solo por ¿Cómo te explico? Ellos van a decir Si estas dos personas Están haciendo El sin respeto Yo no sé Si en One Piece Hay preservativos La verdad Nunca he escuchado Eso No creo La verdad Ellos dicen Probablemente Este está embarazada Y para evitar Que nazca un bucanir Yo La pongo Entonces yo pienso Que eso Yo pensé Que eso era Lo que pensaba Kuma En teoría Los bucaneros No eran Tanto perseguidos Para quitarles la vida Sino para esclavizarlos Si Pero en el caso de Yo estoy seguro Que si ellos Podrían evitar Que nacieran Lo Lo iban a hacer Porque son estúpidos Porque normalmente Antes las personas Decían Oh Esta raza Sirve para Trabajos pesados Los voy a reproducir Para usarlos Pero que le vamos a pedir Al gobierno mundial Si son las personas Más estúpidas Jamás creadas Son las personas Que Luffy estaba gritando Gomu Gomu no mi En todas partes Ellos le pusieron Gomu Gomu no a la fruta Y pues hasta ahora Se dieron cuenta Es que sabes Yo creo que Quien le puso O sea yo pienso Que el Gorosei No sabía Que hubo un cambio De fruta Yo creo que Quien sabía Fue Im Sama Y que cuando Im Sama les avisó Ya era tarde Estoy por poniendo Una excusa Que al principio Tu sabes Que tumba eso Ese es otro tema Que yo quería hablar Sobre esto Y siento que Es un buen momento Para Para encajarlo O sea En Pasar de una cosa A la otra Y es que Yo siento que Ese chiringuito Se derrumba En este capítulo Pienso que se derrumba ¿Cuál exactamente? El que tu acabas De mencionar De la fruta Porque me estas diciendo Que Kuma Era consciente A ver mira Te lo voy a explicar De esta manera Ellos sabían Que la fruta De Nika existía Ok Ellos sabían Que esa fruta Era real No Si Porque mucha gente Dice No Pero es que Ellos no sabían Que se llamaba Gomu Gomu Saturno Cuando ve a Luffy No se refiere a él Como Luffy Se refiere a él Como Nika Entonces En este capítulo Creo que es Kuma Quien le dice a Bonnie Que Nika Era un hombre Que era de goma El cuerpo de Nika Es un hombre Que tiene las propiedades De la goma En su cuerpo Y que puede hacer Todo lo que está En su imaginación Que otra persona Tiene propiedades De goma En su cuerpo O sea Eso de que Entonces Si Saturno llega Y le dice Nika En vez de Luffy Está claro Que ese es Nika Por el cuerpo de goma Por el Porque está blanco Y todo lo que tú quieras Es absurdo Por donde lo quieras ver Que el gobierno mundial No supiera Que esa era la fruta de Nika Sabes Lo que yo creo Es que Saturno Conoció a Nika Por el aspecto De Nika Yo O sea Es como algo Buscando la forma De justificar eso Es que yo creo Que Que realmente El gobierno Excepto Insama Creía Que tenía La goma O sea Es una forma De buscarle La lógica Creo yo Creo yo Que ellos Veían O sea Que Lo que ellos Sabían Que era La Ito Ito Modelo Nika Era cuando Tú eras Nika Literal O sea Creo que Antes del Despertar Ellos no sabían Que era Nika Ellos estaban Como te explico Por ejemplo Te dicen a ti Nika Es un Super Saiyajin Del pelo Blanco Flaco Con un cuerpo Que parece Un gusano Y tú te encuentras A la cuarta Marcha Tú vas a pensar Que no es Nika O sea Poniendo una excusa Y yo entiendo Que esa sería La única salvación Esa Que yo lo veo Yo digo A lo mejor Fue eso La verdad Porque de otra forma Cabrón Cómo va a estar Cómo el gobierno Le pone Gomu Gomu A la fruta Y ve a Luffy Gritar Gomu Gomu Todo el tiempo Y que no se dan cuenta Que es eso O sea No tiene sentido Pero es que Ahora tiene el plus A mi parecer Tiene el plus De que Brother Kuma está describiendo A Nika Como un tipo Con propiedades De goma En su cuerpo O sea Para mí Ese es el puntillazo Que le da A A lo de que El Gorosei Son unos idiotas Si pero si tú Te fijas en una cosa Si tú te fijas En una cosa Lo único que Se habla Es de la propiedad De la goma Pero Luffy Tenía la propiedad De la goma Antes de ser Nika Entonces es lo que Yo entiendo Que el gobierno Piensa El gobierno Piensa A ver Tiene poderes De la goma Y de la imaginación Y se ve De esta forma Entonces Quiero pensar yo Que cuando ellos Veían a Luffy Decían No cabrón No puede ser este Porque la transformación De Nika Es una transformación Muy diferente A las marchas De Luffy O sea Es como una justificación Te lo voy a plantear De esta manera Eso es como que Tú describas a alguien Vamos a suponer Biografías Fai Tú dices Biografías Fai Tiene el cabello Amarillo Y un tatuaje En la cara Entonces te encuentras A un tipo Que tiene un tatuaje En la cara Como el que se describe Pero que no tiene El cabello amarillo Entonces tú vas a decir Ese no es Porque no tiene El cabello amarillo O sea Si eres tonto Si Entonces estamos asumiendo Que el gobierno mundial Son gente tonta No estamos asumiendo Son tontos No o sea No es una asunción Son tontos Es una realidad Exacto Es lo que le estoy diciendo A Muki Muki dice Yark Que el gobierno No sabía El Gorose Y no sabía La existencia De Nika Que para ellos Era un mito Es lo que te digo O sea Probablemente Si alguien lo sabía Era Insama Pero que ellos Tenían a Nika Como que Nika Era literalmente Lo que es Luffy Quinta Marcha Y que ellos Como no habían visto A Luffy Quinta Marcha Decían Ah pues Este no es Nika Porque a pesar De que es de goma No manipula el entorno Con la imaginación Ni tiene el pelo blanco Porque te pongo un ejemplo Pasó con su Necha también Su Necha Reconoció a Luffy Como Nika Cuando vio la apariencia De Nika Y cuando escuchó Los tambores Si O sea Dijo Ah Y viendo a Luffy Todo el tiempo Nunca dijo nada Pero luego ve eso Y dice Ah es Nika Entonces eso es lo que Me hace pensar Que los cabrones Se enfocaron Dijo que era Joy Boy De hecho No dijo que era Nika Bueno si Joy Boy Joy Boy Lo que me hace pensar A mi Que O sea Es una estupidez Como sea Es una estupidez Como sea Porque Si tu ves Que cumple Con una característica De una fruta Que es tu enemiga Tu debes de aniquilarlo Enseguida O sea Tu dices Yo no estoy seguro Pero este se murió Porque si tu aniquilas A Lulucía Por una estupidez Pues tu dices Ah que este niño Se parece a Nika Pues le mando A 12 almirantes Y si no es Nika Bien Pero se murió Y no perdí nada Un muerto más Uno menos Que más da Así que son tontos Como sea No hay forma De salvarlos Pero bien Si lo son Hablando del gobierno mundial Que si Que me han dejado claro En este flashback Que ya lo sabía Pero es que son unos hijos De Viejo No voy a En cuanto a maldad O sea Ya sabíamos Que eran gente Despreciable Ya sabíamos Que eran malos Que eran todo Lo que está mal En la vida Pero cabrón Con este flashback De Kuma Y en especial Con el último capítulo Lo que le hacen A Bonnie Y a Kuma De no dejarle llegar Pero es que Ninguna carta Es para mi La cosa más HP Que bueno No es la cosa más HP Que puedan haber hecho Pero si es demasiado bajo Porque o sea Me estás diciendo En serio Que no dejas Que el hombre Se relacione con su hija Que no la puede ver más Que está sana Pero no puede estar con ella Y a pesar de todo eso Tampoco dejas Ni siquiera Que se manden cartas Cabrón A mí me gusta eso No a ver Entiendo que A mí me gusta Porque sean malos Sí O sea Entiendo que A ver Es que aquí Argumentalmente hablando Es espectacular Pero cabrón Moralmente Y en el sentimentalismo Duele A ver Es que es lo que te digo O sea Las personas Las personas El Gorosei No ve No se ve a sí mismo Como una persona Te voy a poner un ejemplo Tú tienes Moral Con una hormiga Tipo A ti Por ejemplo Tú ves una hormiga Ahí Y tú decides Aplastarla Tú la aplastas Y no pasa nada O sea Tú te vas a dormir Normal No O sea Un ejemplo No vamos a poner Aunque sea por error Tú matas Tú matas a una hormiga Tú no te vas a sentir mal No Ni te vas a sentir mal O sea Va a estar como Que Ah Una hormiga Y es lo que pasa Con el Gorosei El Gorosei No se ve No se ve como Que ellos son humanos Entonces Por eso Es que a los cabrones Le da igual Dañar O sea Da igual Un tenriubito Si ellos tienen Que pisotear un tenriubito Ellos lo van a hacer Porque para ellos Como te explico La moral existe Cuando Es algo Que tú respetas O algo así Pero el Gorosei Le da igual La vida de los seres humanos Si el Gor No ves que el Gorosei Habla con un tipo En cuanto a Rob Luchy Creo que es Y el Gorosei Deja claro Que si Rob Luchy Se muere Es como que Ah Se murió un ser humano Da igual Así funcionan Los cabrones Ellos están metidos Tanto en el personaje De que son dioses Que ellos creen Que son dioses De verdad Ellos creen ser dioses Saturno cree Que de verdad Hay que hacerle iglesias Porque el jura Que el es un dios Y te dices Cabrón Tu eres igual que Todo el mundo Te ves igual que todo el mundo Que tienes tu de Dios Se van a plantear eso No Que Inmortalidad Que también la consiguieron Por una fruta Nadie me saca de la cabeza Eso Porque Saturno es Yo ahí estoy contigo bro Es imposible que Saturno Es la juventud eterna Detrás falgarlo bro No hay más Exactamente Es imposible Que naturalmente Hace Treinta y ocho años Saturno tenga Exactamente igual Exacto Tenía doscientos Entonces Tú ves Tú ves a Shanks Digo a Shanks No al papá de Shanks A Figerland Garlin Y el cabrón se ve joven Si Si se le ve que le han pasado Los años Y el cabrón de Saturno Y el cabrón de Saturno Tenía Doscientos Veinte años Hace Treinta y ocho Pasaron treinta y ocho Y él se sigue viendo Igual O sea que Eso tiene que ser Y no creo que vaya a ser Magia De que ahora en One Piece Van a meter O sea El vudú ya existe En One Piece Porque Hawking se brujo Madan Cherri Es que se llama La que ve el futuro Eso es brujería En mi pueblo Eso es brujería Lo de Zoro Lo de Zoro Es brujería también Que tengas aquí Del conquistador avanzado De fábrica No, 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 no Eso es guión Lo de No, lo del diablo De que Que lo ve Caco Y dice ¿Qué? ¿Es un demonio? Porque a ver Yo tengo Y Nami Creo que Nami Hay un panel de Nami Que dice ¿Por qué hay tres Zoro? Cabrón Zoro hace el Kagebunjin no Jutsu Y nadie se pregunta ¿Por qué? Es lo que te digo Porque a ver Yo tengo Una persona A ver Yo me imagino Que tengo tres brazos Y sigo teniendo dos Claro Yo tengo Una persona conocida Que se imagina Que tiene tres Pero sufre de esquizofrenia En el caso de Zoro Los brazos aparecen Y te amachetean De verdad No es ilusión O sea Tiene nueve espadas Es real Es real Tiene la capacidad De material De materializar Su esquizofrenia Exactamente Y entonces Por si fuese poco Lo de Saturno El signo Diabólico Claramente Que tiene Saturno No creo que eso Este relacionado Con frutas del diablo La verdad Creo que ¿Recuerdas el culto Que le estaba Donde apareció Brook Que estaban adorando Un diablo Para que acabe Con otra tribu O sea En One Piece Está el diablo Y creo que el diablo Tiene una relación Con Zoro No, 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 no Es que no es tanto eso O sea Ahora que mencionaste A Brook Que es un factor importante A tener en cuenta Para mí En esta situación Brook Literalmente dijo Me fui al otro mundo Él estuvo en el más allá Y regresó O sea Su alma regresó A buscar su cuerpo Después de que él estuvo Con Mamacoco O sea El otro mundo Es real en One Piece Y si está el otro mundo ¿Por qué no puede estar Dios y el diablo? Chuty asesino ¿Tuviste mi teoría Sobre el Gorose Hace tiempo? De que iban a ser Todos dioses De la mitad No, no, no No, no No Que son diablos O sea Que son demonios Pero que Con fruta de humanos A ver Mira lo que yo pienso En Gorose Los demonios De las frutas Del diablo Soans Escogen a sus A sus portadores ¿Verdad? Pasa lo siguiente O sea Las frutas que tienen El Gorose Y el Gorose Hicieron un pacto Tú tienes despertar Tú tienes todo Pero El mundo se rige Por las frutas Del Gorose O sea Así como Nika Creo yo Que tiene cierto dominio Sobre Luffy Por eso Luffy cambia Cuando usa la quinta marcha Yo creo que las frutas Del Gorose También hacen lo mismo Con el Gorose Y creo que por eso Para Saturno Él no es un ser humano Porque creo que Él es literalmente Un diablo Sea el diablo De las frutas Del diablo O quizás Un diablo De verdad Un diablo De verdad Palabras más Palabras más Palabras menos Tú sientes De que Los miembros del Gorose Se toman tan a pecho Su posición de superioridad Que es porque En serio lo son Exactamente Yo creo que De verdad lo son Yo no creo que el Gorose Sean personas normales Im-sama Estamos seguros De que Tiene que pertenecer A una raza extraña Yo creo Que la raza de Im-sama Es de los vampiros Bro Y si son todos marcianos Como en Naruto No cabrón No empecemos No, 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 no Marcianos no Los extraterrestres Ya existen en One Piece Si no con que se encontró Enel Cuidado Sí, pero No, 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 no No quiero pensar Que no, 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 no Ya nos arruinaron Un mando espectacular Que no nos arruinen otro Mira cuál es el problema Si yo triunfo en algo Y tú haces cosas parecidas A mí La gente entiende Que tú vas camino a triunfar Ahora Si yo hago una estupidez Y tú tienes cosas en común conmigo La gente va a decir Córtala Que te va a llevar el diablo Porque la gente va a decir Vas a acabar igual que el otro Javier Y es lo que me pasa a mí Yo te lo voy a introducir El punto El tema No, no, a mí no me introduzca nada A mí no me No, 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 no No, no, no No, 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 no Nada de introducciones aquí Aquí no queremos Aquí, cabrón Esas palabras de introducciones Aquí no Nada de introducciones Voy a abrir el tema De esta manera Voy a atraer el tema No voy a introducir De esta manera Podemos hablar ya De lo escandalosamente rota Y del enorme potencial Que tiene La niña La pequeña Jewelry Bonnie O sea Estamos hablando De una chica Que a los 10 años Se cafetió Como dice el buen Biografías anime A un agente Del Cypher Paul Que a los 10 años Salió al mar Y se hizo supernova Sin tener un gran maestro Sí, sí, sí Porque la ha entrenado Puro random Su tripulación Se la cargó Kurohige Enterita Que ahora hablamos De lo turbio Que es Stitch De querer casarse con ella Pero de eso hablamos Más adelante A ver Mookie Mookie Déjate de ser Políticamente correcto Tú también veías a Bonnie Y dijeras Y decías Dios Le doy como si fuese Mi enemiga No, no Déjame terminar Ahora hablamos de eso Más tarde Le das como cajón Que nos cierra Lo que te quería decir Es que a esa pequeña edad Fue capaz de escapar De Akaino O sea Se escapó de Sakazuki No, no, no No se escapó La dejó ir Probablemente La chica Era perfecta Porque ella le dio Algo a Akaino Escúchame No, a ver No, no, no Eso, no, eso, no La chica era perseguida No, no, eso Escúchame La chica era perseguida Tanto en su forma adulta Como en su forma niña No sé si me explico De las dos maneras La perseguían De niña la perseguían Por Kuma Y de adulta la perseguían Pues por ser pirata Y aún así Se mantuvo sola En el nuevo mundo Se infiltró en el Eveli Llegó hasta Egghead O sea Lo de Bonnie es una barbaridad Quiero saber Qué opinas tú Al respecto A ver Es que esto Esto conduce A Un tema que tuvimos Es que al final Es mitad Porque O sea Los tenrubitos Son gente poderosa Y Bonnie es mitad Tenrubito Continúa ¿Por qué Bonnie es tan fuerte? Porque tiene una nuez De Belsebur Rotísima Cabrón Exactamente Ahí voy A mí no me molesta Que Bonnie sea tan fuerte ¿Sabes por qué no me molesta Que Bonnie sea tan fuerte? Porque cabrón En una puta En un puto debate Que sí Ya lo tenía que traer Contigo Diane Y Alderman Yo les había dicho a ustedes Sobre ponerle el maldito freno A las frutas del diablo Ustedes me decían Que están bien Que están bien Y que están bien Ahora tenemos una maldita niña Que con nueve años Le dicen Nika pelea con su imaginación Y tiene propiedades de la goma Ah De verdad Viene y crea un ataque de Nika Se transforma en una puta Bucanir Y todo eso Entonces Ya Yo estoy curado ¿Por qué? Porque yo Ya Hace Tres años Siempre lo voy a sacar Ya Porque cabrón Si tuve la razón Lo tengo que presumir ¿Por qué? Porque yo le decía a ustedes Cabrón Oda tiene que hacerle una pausa Y ustedes me veían a mí Como el desconfiado El que no confía en Oda Cabrón ¿Qué tú opinas ahora De que Bonnie Con nueve años Se cafeteaba A Luffy Pre-Time Skip ¿Tú crees que Bonnie Se cafeteaba a Luffy Pre-Time Skip? Cabrón Claro que se lo cafeteaba A Luffy Pre-Time Skip Lo convertía en un bebé Y le hacía O sea Y fíjate en una cosa Te puede que O sea Y bueno La misma discusión Que tuvimos hace tiempo Ajá No ponerle Un límite A la fruta del diablo ¿Sabes para qué? Para que cada vez que Oda Se quiera crear Una habilidad nueva Meterse la mano aquí Y sacarse Una habilidad nueva Una habilidad nueva Entonces ahora Yo quiero la pregunta Que me la respondas tú ¿Todavía para ti Las frutas del diablo Están bien paradas? Mira ¿Cómo sistema de poder? Como sistema de poder Bien paradas están Porque están rotísimas No, no, no Pero no, 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 no No en ese término Sino que están O sea Están bien establecidas Como sistema de poder ¿Quieres que te diga algo? Yo quiero que tú me respondas No me des explicación Dime Sí o no Para ti ¿Está bien que las frutas Del diablo Sean así? Es que en términos generales El sistema de poder De One Piece En general Todo Estoy preguntando De frutas No me metas todos Frutas Frutas Bro, pero es que te voy a hacer Una pregunta Ajá En un mundo En el que tú Sí En el que tú tienes A un señor Que a kilómetros de distancia Es capaz de Afectar a un almirante Con Haki del Conquistador Una persona Espérate Y que encima Le manda mensajes Por telehaquía Una persona Sí Pero en un mundo Donde el Haki Es capaz de llegar A ese nivel A ti te parece mal Que las frutas También estén rotas Sí ¿Sabes por qué? Porque viene Don Ramón Con una fruta Que le permite Convertir el hielo En vino Y que le permite Imaginarse Que tiene Una minigun En la mano Y le aparece la minigun Y aparte de eso Puede llegar a tener Puede llegar a tener El mismo Haki Que tú mencionaste El Haki Está en desventaja ¿Por qué? Porque el Haki Puede tener Las mismas habilidades Que puede tener Un usuario De fruta del diablo Entonces ¿Qué está pasando ahora? Vamos a ver a Luffy Con una fruta Que puede crear cosas Con la imaginación Todo eso Y Chance Con el Haki Tremendo que tiene Va a ser igualado También ¿A qué me refiero? Luffy va a tener Un Haki Igual O superior Al de Chance Y va a tener La ventaja De tener Una fruta del diablo Es una exageración Es una exageración Eso quiere decir Que a día de hoy Tú estás de acuerdo En que Le puedes ganar Al Haki Con Akuma A ver No estoy de acuerdo Desde ahora Estoy de acuerdo Desde hace mucho Desde que vi Que Luffy Rompió el Haki De las Amazonas Atento a fuerza Que vi Que le ganó Atento a fuerza Dije Hermano Si Luffy Porque recuerda Que antes Del time skip Lo que se pensaba De la fruta de Kuma Es que la fruta de Kuma No hacía teletransportación Instantánea Sino que te mandaba A un lugar Y tú ibas volando Hasta caer a ese lugar Claro Ahora El serafín de Kuma Lo vimos Teletransportación Instantánea Instantánea Puff Adentro de la cúpula Como si fuese La fruta de Loh La fruta de Loh Cada vez tiene Más habilidades Y más habilidades Y más habilidades Es que A ver A ver Es que tú quieres Que yo te diga algo Mira te voy a ser Completamente honesto Voy a 100% objetivo aquí Tú tienes razón Vale ¿Quieres que te lo diga? Tú tienes razón No quiero escuchar más nada Gente 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 Ya ganamos Ya ganamos gente Ya ganamos gente GR5 Lo admitió Y ahora Mookie Lo admite Ya ganamos Espérate Pero déjame terminar No ya ganamos Gente Esperamos casi 3 años Pero valió la pena Cada maldito segundo Chucha Mira Tú tienes razón Ok Las Akuma no Mi Están exageradamente rotas Es un sistema de poder Completamente desbalanceado Y el simple hecho De que seas inmune De que no puedas nadar No es Recompensa Para todo lo que Hemos visto Que pueden hacer Ojo No son todas Porque ya me dirás Tú que puedes hacer Con una fruta Que te convierte En una chaqueta Pero oye En términos generales Hay frutas Que capaz Chaquetearte Chaquetearte Si tienes la de la chaqueta Pero Pero sabes Que pasa No se que me No se que me Deja responder Después que te diga esto Pero yo estoy feliz Con eso cabrón Porque yo soy Team fruta Yo toda la A ver A ver Si 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 Yo se que tu eres Team fruta Déjame hablar Ya tu celebraste Que te di la razón Pero es que Cabrón Yo llevo peleando Y discutiendo Con cualquier cantidad De gente Desde hace un montón De tiempo En todas las plataformas Digitales Habidas Y por haber Que la fruta Si es una buena Kumano Mi Y está lo suficientemente Rota Se puede chingar A alguien con haki Porque la gente dice No es que Es que este tiene haki Y este tiene fruta Gana el de haki No hijo de pa No Si a ver Eso yo lo entiendo Eso yo lo entiendo Tu eres team fruta Tu eres team fruta Tu tienes todas Todas las ventajas Tu eres team haki Porque eres negro Si no fuese negro No O sea El haki no tiene color Primero El haki no tiene color Sabes por qué Soy team haki cabrón Porque el haki Es lo más justo Que hay en One Piece Sabes por qué Es un sistema De poder de mierda Continúa Sabes por qué Le voy al haki El haki Es algo parejo Todo el mundo Nace con la posibilidad De tener haki Y me parece injusto Que esa misma capacidad La tenga un usuario De fruta del diablo Me parece injusto Que por ejemplo Chax venga Y se mate Entrenando Todo lo que él quiera Para llevar su haki Al máximo nivel Y qué pasa Espera Viene Ramón Se come una fruta Del diablo Y dice Chax Tengo ventaja Sobre ti Y Chax le dice ¿Por qué? Te explico Tengo una fruta Del diablo Muy poderosa Y Chax dice Sí Pero yo tengo Un haki muy poderoso Y el tipo le dice Y el tipo le dice Pero yo también Tengo un haki Como el tuyo Entonces dice Chax Cabrón Qué mierda Yo voy a hacer Contra un dios Que es un dios Y aparte de eso Tiene haki también ¿Cómo le gano? Un humano Con haki Contra un dios Con haki ¿Cómo le gano? Bueno O sea Chax es una de las personas Más influyentes de la serie Si no tiene frutas Porque no quiere Cállate Que tú sabes Por qué no tiene fruta Tú sabes Que no tiene fruta Porque no tiene sentido Que alguien como él Se come una fruta del diablo Y que venga Luffy Y lo supere Tú lo sabes Que esa es la excusa De que Oh No se la va a comer ¿Por qué no se la va a comer? Que Chax prefiere nadar Antes de comerse una fruta Cabrón Chax brincó De un barco A otro barco Que estaba a kilómetros De ahí De donde él estaba Tú me vas a decir a mí Que de verdad Es lógico Que Chax no se coma Una fruta para nadar Tú has visto A Chax en la playa Aparte de la vez De cuando salvo a Luffy Bueno La verdad es que no Entonces es la vaina Que yo digo No me vengan con esa mamada De que Ay No me como una fruta Porque me hace débil Cabrón Tú eres un pirata No eres un guardián De la bahía ¿Para qué tanto nadar? Luffy no nada Kaido no nada Big Mom no nada Shiki no nada Uchiro Higget Lo de Kaido Tengo mis dudas Fíjate Shiro Higget No nada ¿Cuál más de los tops? Sengoku no nada Entonces Si hacemos un top Diez de One Piece La mayoría de los más fuertes Ninguno nada Ninguno nada Entonces ¿Quién? Roger Por eso te digo A ver ¿Cuántos que no nadan Podemos sacar? Reino nada de isla a isla Te recuerdo A ver A ver ¿Cuántos son los que no podían Los que nadaban? Garp Roger y Reino Tres Luego tienes Sashiro Higget Sengoku O sea Ningunos nadan Entonces Si tanto Exacto Si tanto te molesta nadar Por no tener una fruta del diablo Aprende Porque te da miedito Caer al mar Aprende El guepo Y sales volando Por el aire Y no caes Ahí Mira Es que yo Yo soy objetivo ¿Sabes lo que te digo? A ver Admites que Shanks No se come una fruta del diablo Para que One Piece Para que Luffy Y Tish Puedan sobresalir Para no romper la escala de poder Diría yo Pero también Pero ya está rota Tenemos una niña de nueve años Que dijo Papá ¿Cómo peleaba Nika? Nika era un hombre de goma Que peleaba con la imaginación Y la niña dice ¿De verdad? Entonces Nika hacía esto Y crea un puño gigante La misma niña Que se transforma en una raza En ese aspecto Yo creo que lo de Lo de Bonnie Es que ella puede A ver Quiero Quiero Verlo de esta manera ¿Ok? Bonnie puede alterar Y desalterar A su antojo Las edades De las cosas ¿Ok? Es decir Eh Si a Bonnie le da la gana De que este puño Tenga Diez años más Ese puño va a tener Diez años más Y por eso se va a ver No No La fruta de Bonnie Es más que tiempo La fruta de Bonnie Es futuro Distorsionado O sea Mi entendimiento La fruta de Bonnie Hace que Bonnie Haga cosas Que no se pueden hacer Ni con la edad Te pongo un ejemplo No hay forma De que por más años Que pasen Un ser humano Tenga La fuerza De un bucanir O sea Como un bucanir Yo lo que entiendo Que Bonnie hace Es Que Bonnie Selecciona Un futuro En el que ella Tenga O una línea De tiempo Algo así En el que ella Tiene esos poderes Porque si Si Oda Me dice Es que Bonnie Puede hacer Un puño gigante Porque ella Hace que su brazo Cumpla 200 años Ella no es un gigante Si su brazo Cumpliese 200 años Se convirtiera en polvo Entonces No es un gigante Pero tu tienes A gente como Shirohige Que tampoco es un gigante Que mide 3 metros O 5 metros Si pero fíjate Pero la mano de Bonnie Era más grande Que o sea Es 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 un Un El elefanto Von de Luffy Y se pone Sabes cuando Cuando te hicieron La referencia A ti en el anime Lo hace La vimos de niña Haciendo eso Y tu dices Hermano Esto no es edad Usar una habilidad De la itoi O sea No Y ni siquiera Fue una habilidad De la gomu gomu O sea De cuando la fruta Era gomu gomu No Es de nica Porque recuerda Que la gomu gomu Necesita aire Para hacerse grande Te voy a hacer una pregunta Tu ves a Bonnie En un futuro Decir Voy a irme a un futuro En el que yo tengo La logia de la lava Y me ataca No No Creo que funciona Solo con cosas Que Que se puedan hacer Sean Eh Eh Si Que ella O sea Que aunque sea una locura Ella pudiera hacer Con su cuerpo Creo que va a ser así No creo que va a llegar Hasta el punto De ser como un dito De pokemon Que ella va a decir Ay me quiero transformar En un caimán Porque Y pero sin embargo Ahí Ahí es donde yo tengo Un problema Porque Bonnie No se puede transformar En un dragón Cabrón Porque es humana Si Si pero Nika Es un dios Y ella imitó A Nika Ella imitó Un bucanir Que no son humanos Porque ella no puede Imitar a un dragón Si al fin y al cabo También es una habilidad De fruta del diablo Lo que ella está haciendo Es agrandar su cuerpo Agrandar partes de su cuerpo Hacerlos crecer Lo que Bonnie hace Tu recuerdas Las versiones Que creó Oda De que Luffy Viviendo mal Y Luffy Siendo rey De los piratas Ajá Recuerdas eso Que ella escoge La versión Por ejemplo Escojo una versión Mía En un futuro En el que yo soy Como mi papá Escojo una versión Mía Pero precisamente Al fin y al cabo Son versiones De que A las que ella Puede acceder Porque va a tener Cierta edad Que eso era lo que Te quería Si pero es que Es que con ninguna edad Si pero es que Con ninguna edad Ella va a tener Propiedades de la goma Pero es que Ella no está teniendo Ni propiedades Bucanir Lo que te quiero Dar a entender Con esto Es que ella Agarra su brazo Y dice Este brazo Va a tener Cierta edad En una época En la que yo Tengo cierto poder Y pues Ese es el poder Que tiene mi brazo A eso es a lo que Me refiero Si pero a lo que Vamos Recuerda Ella se imaginó Las habilidades De Nika Ella no se imaginó O sea Como te explico Se inspiró en Nika Para crear el ataque Exacto Y es algo Que con su cuerpo Ella no podría ser De ninguna forma O sea No hay No Mookie De que forma Ella puede ser Un bucanir Si pero es que sea Como sea De quien es esa habilidad De One Piece Katakuri también puede hacerlo Y Katakuri no es de goma Bueno pero sabemos Que no fue en Katakuri Katakuri es un hombre De Mochi Obvio Sabemos que no fue en Katakuri Entonces Ella lo hizo Pensando en Nika La inspiración es Nika Pero el brazo Sigue siendo de ella El brazo sigue siendo De un humano Si Pero es un brazo Que ella Si pero es Los humanos De cuatro metros O sea No es el brazo De Chirojige Es mucho más grande Que un brazo De Chirojige O sea No es algo Que un ser humano Pueda conseguir Porque ella es una niña Ahí ella no está En forma niña Ella está grande Crece Si te fijas Ella creció Entonces Pero Yo digo que por eso Es distorsionado Porque al final Esta El cuerpo es de una edad El brazo es de otra La pierna es de otra La Es de otra Si Pero eso yo lo entiendo Pero Como te explico No es lógico Que porque un ser humano Haga que su brazo Tenga una edad Se haga Igual Se haga así De grande En One Piece Si pero es que One Piece No funciona así Por ejemplo Harudin Tiene 80 años Y sus brazos Son grandes Pero no por su edad Es porque Él es un gigante Chirojige es un gigante No Pero Chirojige Es mucho más pequeño No Pero su Fíjate No Pero O sea Pero sus cuerpos Sí Pero tú has visto La comparación Entre Chirojige Y alguien más pequeño Que un gigante Por ejemplo Big Mom Es más pequeña Que un gigante Y Big Mom Es su ser humano Pero Big Mom Es más grande Que Chirojige O sea Un humano Normal No puede tener Una extremidad Del tamaño De que la tiene Bonnie A eso me refiero Entonces Si Oda me dice a mí Que Bonnie se imaginó Precisamente eso Es a lo que voy Bonnie seleccionó Un futuro Donde su brazo Tenía esa estatura Y ya está Sí Pero es lo que te estoy diciendo Eso es imposible Que en un futuro Ella tenga eso Siendo un ser humano Pero si Estamos hablando justo De seres humanos Que sí tienen esa estatura Y que sí tienen esa No No la tienen O sea Yo entiendo Cuando ella Porque te pongo un ejemplo Cuando ella se manipula Para ser como Connie Ella no se hace grande Se hace pequeña y vieja Y ella está siendo Exactamente Entonces Es lo que te digo Si fuese por la edad Su cuerpo Se agrandara más Cuando ella se hiciera más vieja Te lo aseguro Esta mierda Va a funcionar Con la imaginación Como la Hito Hito Modelo Nika Pero si de eso Es lo que estamos hablando No O sea Lo que te estoy diciendo Ese tema Lo introduciste tú Y yo te di la razón O sea Que ella selecciona El futuro más conveniente Para el momento Y eso le permite Copiar habilidades A lo que yo me refiero Es que Ella selecciona Un futuro En el que ella tiene Una habilidad Que es imposible Que ella tenga Es lo que yo entiendo Porque si te fijas La fruta de Bonnie O sea Lo básico de la fruta de Bonnie Es hacerte Viejo o joven Pero Bonnie puede Hacerte Ver Vivir a ti Tu muerte Sin tu morir O sea Como que tipo Te lleva A una A un futuro En el que tú Ya estás muerto Pero tú realmente No estás muerto Ya esto aquí Va a ser Opinión mía Y percepción mía Yo creo que esa fruta Se va a poder contrarrestar Con Haki Así como se podía Contrarrestar La de Trafalgarlo Que no podía mover A Kaido Por el poder que tenía O sea Pienso yo Sí Creo que Va a ser así Pero ¿sabes cuál es el problema? Sería lo más coherente En realidad sería lo más coherente Es que todo el mundo No tiene un Haki tan fuerte Para evitar eso Ah pero ya Sé que tú eres Team Fruta Sé que tú eres Team Fruta Pero tú puedes pensar Por un segundo Cabrón No deberían de hacer Las frutas así Aquí me pusieron Algo maravilloso Bonnie con Haki Y su futuro distorsionado Se imagina que su Haki Es el de Goldie Roger O de Garp Y viene con un puñetazo Y te mete un Galaxy Impact Y entonces Cabrón Hay que ponerle un alto Y sabes lo que se viene Luego de esto ¿Verdad? ¿Qué se viene? Un aumento Para el Haki Obviamente No te puede quedar atrás Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Si te ha gustado No olvides darle un like Si no te ha gustado También dale un like Y algo que es importante Para mí Es que me dejes saber Si te ha gustado Este tipo de dinámicas Porque tengo pensado Hacerlas cada vez Que salga un nuevo Capítulo del manga De hecho quiero traer Un creador de contenido Por cada capítulo del manga Es decir Para el 1902 otro Para el 1903 otro Y así sucesivamente Pero claro Esto depende Si a ustedes le gusta También es importante Aclarar que hablamos Muchísimas cosas Más de las que ustedes Vieron en este video Pero pues Están allá En el morado Pero bueno Ya para finalizar La palabra de cierre Que esta vez es Vaso Si llegaste hasta esta parte Del video Coméntame la palabra Vaso Es simplemente Para yo saber Quienes llegaron hasta aquí Y quienes no Es muy simple Pero ahora si Eso ha sido todo por hoy Así que nos vemos